bienvenidos reptileros un nuevo vídeo de canal reptil hoy vamos a enseñaros algunas de las mascotas bicheras que tenemos en la terraza y algunas en el comedor quedan otras que las iremos sacando nuevamente para que veáis tenemos también geckos nuevos como auratus y bueno aquí tengo varios terrarios tengo ahí arriba el dragón de agua aquí tengo adotanos utilicua gigas aquí abajo está el varano canturus a ver si se le ve si sale se esconde no le gusta mucho salir nada más que cuando ve comida a ver si se cree que tengo comida y sube a ver si quiere salir un poco se esconde está por ahí atrás es una preciosidad la verdad un banano miniatura aquí tengo su terrario de un metro veinte con bombilla de vapor de mercurio y en cerámico para por la noche aquí tengo a tanos también con su bombilla también otro terraria de otro metro veinte esto lo tengo en la terraza luego tengo por dentro los demás y aquí tengo el dragón de agua a ver si nos salta y aquí estoy sin más nervioso en cuanto abre la puerta tiende a saltar si no se asusta no se asusta un poco pues igual que tengo su destra de agua su bañerita este terrario lo construy yo especialmente para él con cerámico para por la noche su foco bombilla de calor es bonito lo que pasa que es muy nervioso creo que es macho no estoy seguro pero bueno una panorámica desde lejos del terrario con varios corchos maderas varios distintos niveles con el comedero a la izquierda y a la derecha la bañera con agua estos son los que tengo en la terraza y otro día haré los que tengo por dentro o si no ahora unas tomas del terrario de los basiliscos porque este capullín no sale bueno pues aquí tenemos el terrario de los basiliscos que es un metro veinte de alto demasiado alto para sacarlo una toma buena de una vamos a ver cómo está hecho el terrario más o menos ahí tengo la bañera otro tanque en la izquierda de cristal donde le he hecho la comida también he hecho alimento vivo hay un par de piedrecitas muchas muchas ramas comederos aéreos le gusta mucho estar siempre por arriba otra bombilla de vapor de mercurio ahí tengo la parejita creo que el macho es el que está el primero creo son muy bonitos y muy voraces comen mucho le gusta siempre estar en las alturas ahí tomando el solecito arriba pero vamos pues terrario de un metro veinte de alto por sesenta de ancho por unos cincuenta de fondo más o menos esto lo tengo ya en el comedor ya lo veis gracias por ver el video y gracias por ver el video